Listo Felipe Galindo Suéltala y que se oiga bonito primo Y esta es La Banda Campesina de Felipe Galindo Desde Vallehermoso, Tamaulí, Parraza Que dura fue tu caída Que hasta yo sentí el madrazo Casi que quise correr Y tomarte entre mis brazos Pero juré no volver A caer entre tus brazos Con tus malas actitudes Solo te esperan fracaso Eres una niña linda Eso no puedo negarlo Tus fantasías y caprichos Eso no puedo pagarlo Yo siempre te lo advertí Y no he podido olvidarlo Cuando hacíamos el amor Tú debes de recordarlo Ay amor bonita Como me traes chiquita Y tráetela de Jimador Medina Que quieres volver conmigo Sabes déjame pensarlo Que estás muy arrepentida Por esas cosas que hiciste Yo siempre te lo advertiré Yo siempre te lo advertí También por mí preguntando También por mí preguntando Yo también me eché unos tragos Para tratar de olvidarte Pero el vino y las canciones Es más me hicieron recordarte Que ayer me viste con otra Eso tú ya lo sabías Sabías que eso iba a pasar Y no tardaron Y no tardaron los días Y yo a nadie voy a esperar Ni a rogarles de rodillas Con otras voy a pasear Y a disfrutar Y a disfrutar De la vida Ahí te va tu corrido Primo de Garzúñiga Ahí traigo 624 De cerveza Miler Light Va a celebrar tu cumpleaños Música no va a faltar Viene Felipe Galindo Sus corridos a cantar Whisky, chiquércitos y bucana Ese no debe faltar También tendré buen tequila Cabritos para variar Del eclipse de cuatro hermosas Van a venirme a bailar Música Que el bajo y el acordeón No dejen de estar tocando Los corridos que me gustan Los quiero estar escuchando Con todos mis camaradas Alegre la estoy pasando Música Música El conjunto ya llegó Mi equipo están descargando El bajo y el acordeón La batería están armando Los corridos que me gustan Los quiero estar escuchando Los quiero estar escuchando Con todos mis camaradas Alegre la estoy pasando Alegre la estoy pasando Música 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 Música